Hola, reciba un fraternal saludo de parte de la Iglesia Luterana Príncipe de Paz. Es un verdadero placer poder llegar a sus hogares y quiero animarle que en este momento usted pueda invitar a alguno de los miembros de su familia a que se acerquen alrededor de la mesa, de la computadora, del tablet, para que juntos puedan disfrutar ese tiempo de adoración, un culto en donde queremos traer el mensaje de la palabra, cánticos que edifiquen nuestra vida. Es el octavo domingo de Pentecostés y queremos durante esta época de Pentecostés seguir promoviendo el deseo de compartir nuestra fe con nuestros hechos y con nuestras palabras, que eso ha sido parte de la temática de nuestra serie de mensajes en los últimos domingos. Así que también quiero animarle a que esté compartiendo no solamente con su familia, pero con sus amistades en sus redes, ya sea en Facebook, en Instagram y cualquier otra red social, puede usted compartir ese mensaje para que llegue más allá de las fronteras de esta iglesia, las cuatro paredes donde nos encontramos, porque usted tiene una red de contactos a los que yo nunca tendré acceso, pero usted puede llevarles este mensaje de consuelo y de ánimo. Vamos a iniciar ese culto de adoración con el cántico de apertura que se basa en el Salmo 113, alabad servidores del Señor. Alabad servidores del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso. Se ha alabado su nombre, grande sobre todas las naciones del Señor, por encima de los cielos, su gloria, que como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra, aleluya, los cielos y la tierra, aleluya. Él levanta del polvo al desmanido, de miserias hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes, que son los príncipes de su pueblo, él afirma a la estéril como a madre, de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones del Señor, por encima de los cielos, su gloria, que como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra, aleluya, los cielos y la tierra, aleluya, los cielos y la tierra, aleluya, los cielos y la tierra. Continuamos este culto de adoración con un tiempo de confesión y de absolución. Invocamos la presencia de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Todo poderoso Dios, tú penetras los corazones, conoce los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueblo de Dios, Jesús nos mandó. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Les invito a que tomemos un breve momento de pausa para meditar y para la confesión personal. Y ahora confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos con la oración que aparece aquí en la pantalla. Digamos juntos, Santo Padre, confesamos que a menudo no vivimos ni nos conducimos como hijos tuyos, sino que nos vemos atrapados en las preocupaciones y distracciones de este mundo. También confesamos que no vivimos en la nueva vida que Cristo ganó para nosotros, al levantarse con poder de la tumba, sino que nos quejamos y murmuramos contra ti. Perdónanos por este y otros males con los cuales te hemos ofendido y ayúdanos a ser renovados en el espíritu de tu resurrección para ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Oigamos las palabras de absolución que Dios nos ofrece. La palabra del Señor dice, Cristo murió el viernes santo y al tercer día venció la tumba y se levantó de ella para nunca más morir. El poder de la muerte y el pecado han sido derrotados y a causa de esa victoria, nuestro Padre Celestial nos concede el perdón de todos nuestros pecados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar ese tiempo de adoración con la lectura bíblica para esta ocasión que se basa en el Evangelio de San Lucas. La lectura de hoy la encontramos en San Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba Jesús dijo, Maestro, ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jerico y cayó en manos de unos ladrones, que le robaron todo lo que tenía, lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino, se acercó al hombre y al verlo, se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso en su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó dos monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Esto es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén. Vamos a tener una reflexión basándonos en esta porción de la escritura que acabamos de escuchar y quiero reiterar que continuamos con la serie de mensajes basado en el libro que hemos venido usando como base de los mensajes de esta época de verano. Es el mensaje que dice, uniéndonos a Jesús en su misión. Es un llamado práctico para cada uno de nosotros. Se puede involucrar en la vida misionera, en la vida de compartir el Evangelio con otras personas, lo cual es un enorme privilegio y hoy voy a estar utilizando este pasaje con el tema ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Que es la pregunta que hizo el maestro de la ley que se le acercó a Jesús en ese pasaje que acabamos de leer. Pues bien, a la hora de interpretar ese pasaje encontramos algunos detalles que son muy útiles para nosotros, que queremos ser útiles herramientas en las manos de Dios. Y yo creo que cada uno de los personajes que aparece en la parábola tiene algo que ver con nuestra vida. Y quiero subrayar de que tanto esta parábola como otras cuantas que aparecen en el Evangelio de San Lucas utilizan esos pronombres indefinidos, es decir, que no se identifica a la persona, sino que dice, alguien de la multitud le preguntó, alguno salió al paso. Y entonces eso es una forma de decir que eso puede ser cualquier persona. Alguien cayó en manos de los ladrones y lo dejaron medio muerto. No sabemos quién es, pero no importa la identidad, lo importante es lo que le sucede y usted y yo nos debemos relacionar con esos pronombres indefinidos. Y entonces la historia en su contexto habla de que Jesucristo iba de camino a Jerusalén. Si usted lee el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, donde encontramos el contexto más amplio de ese pasaje, vemos que Jesucristo dice en 9.58 de que Él se determinó ir a Jerusalén. Y lo interesante es que cuando Él se determina ir a Jerusalén, hay un contexto más amplio que dice, Él sabe que va a entregar su vida en Jerusalén. Él sabe que va a morir y manda a sus discípulos a preparar el camino delante de Él. ¿Y qué sucede? Que debía pasar por Samaria. Y los samaritanos no permitieron que Jesús pasara por Samaria. Lo rechazaron porque había una rivalidad entre esos dos pueblos. Entonces simplemente no lo atendieron. Y eso es importante porque vamos a encontrar en la historia a otro samaritano. Esa es una historia que diría yo, es bastante familiar. Si usted ha crecido en la iglesia, usted se dará cuenta que muchas veces se habla del buen samaritano. O puede ser que en su barrio, en su pueblo, su colonia, su ciudad, haya algún negocio, alguna tienda que se llama el buen samaritano. Porque es una historia muy relevante en la Biblia. No se diga si usted ha ido a la escuela bíblica en sus iglesias, donde se habla mucho del buen samaritano. Pero creo que poco le hemos puesto atención a esa historia, que tiene tanto que enseñarnos a todos nosotros. Como decíamos, Jesucristo va de camino a Jerusalén, donde sabe que va a morir. Y cuando iba a pasar por Samaria, los samaritanos le dijeron, aquí no queremos judíos. Pero entonces Jesús se desvía, va por otro camino. Y en su camino es que sucede esto, que aparece un maestro de la ley, un intérprete. El maestro de la ley, el intérprete, es una persona que simplemente estudia la ley mucho. Es una persona muy informada. Y entonces esta parábola sucede en ese contexto de conversación. Ahora, lo interesante del caso es que este individuo dice que entabló la conversación con Jesús para ponerlo a prueba. Es un hombre culto, educado, instruido en la historia de Israel, instruido en las Sagradas Escrituras. Y déjeme decirle que quizás esto, para la mayoría de nosotros, no tiene un gran impacto. Pero en el contexto que se está hablando acá, en la antigüedad, hablando hace dos mil años, más o menos, cuando Jesucristo estuvo sobre esa tierra, prácticamente el uno o dos por ciento de la población había estudiado. Podía leer y podía escribir. Póngase a pensar, el uno o dos por ciento de la población. De cien personas, probablemente usted encontraría una o dos que sabía leer y escribir. Y esa persona es culta, es educada. Y entonces, para poner a prueba a Jesús. Quería saber qué tanto conocía de las Escrituras. Quería saber qué tipo de respuesta daba a Él. Porque Jesucristo se encontraba en lo que se llama técnicamente los años de popularidad. Es decir, cuando Jesús era famoso, conocido, y las multitudes se agolpaban a su puerta, a sus pies para escucharlo. Lo cual va a ir cambiando poco a poco, porque se va a quedar solo colgado en la cruz al final. Poco a poco las multitudes se van reduciendo, se queda solamente con doce discípulos, luego con solo tres discípulos, y luego se ve colgado en la cruz completamente solo. En sus años de popularidad, se le acerca ese individuo y le hace una pregunta que es muy importante para nosotros. La pregunta es, ¿qué debo hacer para heredar la vida? Y Jesús le dice, lee la ley. ¿Qué dice la ley? Aquí le puse las tablas de los diez mandamientos, y muchas veces he dicho, ¿cuántos conocen los diez mandamientos? Es probable que usted haya ido a clases de catecismo, clases de primera comunión, o clases de nuevos miembros, donde estamos enseñando constantemente esto, y la mayoría de nosotros no los conocemos. Y está bien, no se trata de memorizar todo lo que hay en la Biblia, lo cual creo yo es útil, pero lo que más tenemos que hacer es vivir lo que dice la Escritura. Y entonces Jesús lo confronta con la ley. Jesucristo pudo haber resumido su enseñanza, haberlo contestado, pero le hace una pregunta, le dice, ¿qué es lo que se ha escrito en la ley? Es decir, a la pregunta, ¿cómo heredo la vida eterna? Jesucristo le devuelve otra pregunta, y le dice, ¿qué se ha escrito? ¿Qué lees allí? Y él le da una respuesta que es acertada. Es decir, esta persona culta, instruida en las Sagradas Escrituras, conoce la respuesta. Y él le hizo la pregunta para ponerlo a prueba. Noten que aquí hay un contexto de conflicto, un contexto de polémica, porque él quiere saber qué tanto conoce nuestro Señor. Y el intérprete de la ley le respondió con seguridad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese resumen de los diez mandamientos. No es el primer mandamiento, como he subrayado muchas veces, porque el primer mandamiento de los diez, dice claramente, no tendrás dioses ajenos aparte de mí. Pero el resumen de tantos mandamientos que tenemos en la Biblia, es amar a Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bueno, si tú sabes la ley, haz eso y vivirás. Jesucristo confronta con la ley a la persona, quizás implicando que ese maestro de la ley, en verdad no había practicado y vivido lo que dice allí, porque él dice que, bueno, yo soy un maestro de la ley, yo conozco muy bien la respuesta. Y Jesús entonces le hace una pregunta, y le dice, no, le da un mandato y le dice, haz esto y vivirás. Ahora, noten la pregunta original, de donde se desprende toda esta argumentación. La pregunta es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero si usted se pone a analizar, esa pregunta es incorrecta. Heredar. Una herencia es algo regalado, ¿no es cierto? ¿Quién de nosotros tiene que trabajar para que nos den una herencia? Una herencia es algo que el titular de las posesiones decide a quién dárselo de forma gratuita. Quizás hay una relación de amistad, una relación sanguínea, pero la herencia no se gana, la herencia se regala. Entonces, ese hombre en verdad está errado, uno no debe ganarse una herencia. Pero Jesucristo le dice, haz esto y vivirás. Y entonces, el intérprete de la ley le sale con otra pregunta. Y dice acá, en el versículo 29, que queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Buena pregunta, ¿quién es mi prójimo? Déjeme decirle que, dentro del pueblo de Israel, prójimo era aquel que pertenecía a la nación, los de la misma raza, los que estaban fuera de la raza judía, ya no eran prójimos, esos eran gentiles, eran enemigos, eran paganos, se les daban nombres peyorativos, que los rechazaban y los humillaban, porque para ellos prójimo era aquel de la familia, aquel cercano. Y yo creo que muchas veces nosotros vivimos de esa manera, prójimo es mi amigo, a quien yo le puedo ayudar, y si yo un día tengo un problema, me puede ayudar a mí, y buscamos un tipo de negociación recíproca, donde ambos salimos beneficiados. Pero eso no es prójimo para Jesucristo, no es prójimo para lo que tenemos en el contexto de las Sagradas Escrituras, porque Jesucristo, en vez de decirle prójimo es todo aquel que está en necesidad, como la parábola va a concluir al final, y usted conoce, la mayoría de ustedes conocen el resto de la historia, pero Jesucristo no le dice prójimo es todo aquel que está cerca de ti necesitado, sino que lo ilustra con esta parábola. Parábola es una metáfora, es una comparación, es algo que Jesucristo hace tomando en cuenta lo que sucede en la vida cotidiana. Y lo que va a contar Jesucristo es algo de la vida cotidiana, porque dice acá que Jesucristo le respondió diciendo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, hago una pausa, descendía de Jerusalén a Jericó, detalle de esa parábola, el camino de Jerusalén a Jericó, era conocido con el nombre el camino de sangre, porque era un camino peligroso, era un lugar apropiado para que los maleantes se escondieran, para que ellos buscaran cómo hacer sus coartadas y asaltar en el momento oportuno. Y entonces antiguamente el camino de Jerusalén a Jericó se conocía con el nombre de el camino de sangre. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con este camino, aquí les puse una foto de lo que es claramente el camino que une Jerusalén con Jericó. Probablemente la mayoría de nosotros no estamos muy familiarizados con la geografía o la topografía de Israel, pero déjenme decirle brevemente, déjenme ir a esta foto, ese es el mapa de Israel. Israel es una franja, es más obviamente más larga que ancha, más o menos unos 180 millas de norte a sur y unas 60 millas de este a oeste. Es un país muy pequeño y en la parte sur, yo sé que no se alcanza a ver con todos los detalles que yo quisiera, pero de todas maneras, usted ve el único lugar celeste que es el mar y un poquito al norte del mar estaba el río Jordán y ahí estaba la ciudad de Jericó. Y un poquito más al sur estaba Jerusalén. Era un camino muy transitado, conocido como el camino de muerte, era un camino rocoso, un camino áspero y dice aquí que este individuo descendía. Ese detalle es importante porque Jerusalén está en un monte, el monte de Sion y dice que Jericó está abajo descendiendo. Ahora déjenme decirle que entre Jerusalén y Jericó hay más o menos 17 millas o aproximadamente 40 kilómetros, aproximadamente para que usted tenga una idea, pero es un camino rocoso, arenoso, pedregoso y es peligroso, valga toda la combinación rítmica que salió allí. Y dice que ese individuo iba descendiendo porque Jerusalén estaba más arriba en el monte Sion, había que descender para llegar a Jericó. Tanto así que de hecho hay como un drástico cambio climático porque Jericó está al nivel del mar muerto y el mar muerto es súper caliente, súper salado, etc. Y Jerusalén frío, pum, en un monte. Es uno de esos cambios geográficos drásticos. Uno está aquí frío, pum, de repente está aquí caliente. Pues lo cierto del caso que iba recorriendo y dice aquí que cayó en manos de enemigos. Dice que ese hombre iba bajando y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron dejándolo medio muerto. Esa historia quizás es común en su país, en mi país, en mi ciudad, en su ciudad, donde sabemos que hay áreas peligrosas. Aquí donde yo vivo hay ciertas áreas, no voy a mencionar, que tienen cierta fama, que a uno le dicen cuídese, no vaya allí, no pase por allí. Estoy seguro que también en su barrio ha de ver lo mismo. Ciertas aldeas o ciertos barrios, ciertas ciudades que uno no se debe acercar. Y entonces había una rivalidad étnica entre todas las ciudades, como sucede quizás hoy, en que escuchamos mucho en las noticias, en los medios de comunicación, ese problema étnico que hay por todos lados. Pero no me voy a entrar a esos detalles porque dice que ese hombre quedó medio muerto. Lo desvistieron, lo despojaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Ahora, pasó un sacerdote. Dice aquí que ese sacerdote es representante de un religioso. No me puse hoy mi cuello clerical, pero sería aquel que utiliza las vestimentas clericales, el cuello clerical, que uno consideraría un hombre espiritual, compasivo, dispuesto a ayudar. Y ese sacerdote dice que siguió de largo. La función del sacerdote dentro de la religión israelita y en un sentido cercano a la religión cristiana hoy, el sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Es aquel que lleva ofrendas de parte del pueblo de Dios para ofrecerlas a Dios. Es un mediador. Y uno esperaría que ese individuo hubiera hecho algo. Y el texto dice que pasó de largo. Pasó un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas no eran sacerdotes. Aunque ambos descendían de Aarón en la antigüedad, los directamente descendientes de Aarón eran sacerdotes. Pero los levitas era la familia extendida y la función de ellos en el templo era una función de ayudar, a limpiar, a mantener, a darle una estabilidad al templo para que estuviera bonito y limpio. O sea, no era una función sacerdotal, pero era un hombre religioso. Es por decirlo así, hoy el pastor y el vicario, el pastor y un ayudante que está aprendiendo a ser pastor o un líder o pastora, como lo quiera poner usted, pero el levita, que es otro religioso, que no hubiera esperado cierta compasión de él. No, dijo no, aquí yo no me meto en ese asunto, no, mejor me lavo las manos, de repente me pasa a mí lo mismo que le pasa al individuo. No, no me voy a meter en ese problema. Y lo interesante es el contraste que hace Jesús en la parábola, porque leyendo allá en el versículo 33 dice, pero un samaritano. Pero, un contraste radical. Los dos religiosos, el sacerdote y el levita, no hicieron nada, pero, de quien menos esperaba, un extranjero, que tenía rivalidad con el pueblo de Dios, que estaba enemistado étnicamente con los israelitas, porque claramente a Jesús no lo dejaron atravesar cuando él venía hacia Jerusalén. un samaritano, de quien menos lo podríamos esperar, pero un samaritano. Y dice aquí, que al verlo en esa precaria situación, se compadeció. Ahora, los que quizás han venido escuchando los sermones en los domingos anteriores, tal vez se acordarán que yo comenté esa palabra, compadecerse, en mis sermones, unos dos sermones atrás, en donde dice que Jesús cuando vio a las multitudes, se compadeció. Y quizás algunos recordarán que dije, que esta palabra se origina de los intestinos. Lo que quiere decir es que sus intestinos, sus entrañas, se le removieron al ver la condición de ese individuo. Se compadeció. Y yo creo que cuando hablamos del prójimo, debemos practicar la compasión cristiana, la compasión de Jesús, la compasión del samaritano. Todo lo que él hizo por ese hombre se origina en que sus intestinos, su vientre, se removió, se cuajó, se estremeció, porque vio la condición tan precaria de este pobre hombre, de quien no conocemos su nombre en la parábola. Se compadeció de él. Y como se compadeció, procedió a la acción. Lo curó, lo vendó, lo puso sobre su bestia, lo llevó, lo cuidó y le dijo al cuidador, miren, si se exceden los gastos, yo volveré mañana y se lo pago. Fue a la acción. Hizo algo. Se conmovió que lo condujo a la acción. Y esto, mis hermanos, creo yo que tiene que ver mucho con quién es nuestro prójimo hoy. Cuando nosotros queremos identificar a nuestro prójimo, debemos pensar en aquellos que nos rodean y están en necesidad. ¿Quién es mi prójimo hoy? Quizás son los mismos de mi hogar. A veces en nuestro propio hogar hay rivalidad y lucha y nos llevamos mal. No se diga con los vecinos que están cerca, al lado de nosotros y no nos llevamos bien. O con los compañeros de trabajo o con los miembros de la iglesia. A veces sucede dentro de la misma iglesia. Pero esto es penoso, es triste cuando no podemos llevarnos bien. Quizás nos señalamos, nos acusamos, nos ofendemos y nos distanciamos, lo cual es bastante doloroso, cuando por el contrario deberíamos promover la amistad, el compañerismo, el amor, la compasión. Pero no, a veces por palabras, por gestos, nos distanciamos de los seres más queridos y no permitimos que la compasión se mueva en medio de nosotros. A veces hasta hacemos chistes de mal tono con aquellos que nos quieren, con aquellos con quienes vivimos. Esto me recuerda a aquel individuo que llama por teléfono y dice, mire, estamos haciendo una encuesta, ¿cuál es su nombre? Adán. ¿Y el de su esposa? Eva. ¡Wow, caramba! ¿Y vive con ustedes la serpiente? Sí, un momento. ¡Suegra, la llaman! Es un chiste ante suegras, bueno, pero es parte de la realidad de lo que sucede en la vida, mis hermanos. Y entonces, no practicamos esta compasión divina para reconocer a nuestro prójimo, que es lo que Dios quiere. Cuando nos preguntemos ¿quién es mi prójimo? No podemos pasar por alto que todo aquel que está en necesidad es mi prójimo. Y déjeme decirle que Cristo no es nuestro prójimo. Yo creo que Cristo es el buen samaritano. Él es el que nos vio tirados y revolcados en nuestro pecado, prontos a morir en condenación, separados de Dios y Él vino a nosotros y por medio de su muerte y resurrección curó nuestras heridas, vendó nuestras llagas y nos dio una nueva vida por medio de la fe. Cristo no es aquí nuestro prójimo. Él es el buen samaritano que está dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para que usted y yo podamos tener vida eterna, para que usted y yo podamos tener el perdón de nuestros pecados que es la única manera de restablecer nuestra comunión con Dios. Cristo ha venido a nosotros como nuestro buen samaritano y ahora Él quiere que nosotros igualmente hagamos lo mismo porque así termina la parábola con una sentencia demoledora para el que hablaba con Jesús y para nosotros. Jesús le dice ve tú y haz lo mismo. Dígame si no es una frase lapidaria, una frase demoledora, una frase impactante. Así cierra la parábola. No se trata de especular y conocer todos los mandamientos y conocer la teología, la historia, la filosofía, el griego, el hebreo, el arameo, el latín, como a veces nosotros tenemos que estudiar los que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios. Eso es bueno, es importante y yo mismo lo valoro y he pasado por ese proceso de ser educado. Pero lo que vale ante los ojos de Dios es la acción. Ve y haz lo mismo. Ese individuo que interactuaba con Jesús conocía toda la teoría, conocía la ley, conocía la historia, conocía la teología, pero no la había puesto en práctica y Jesucristo cierra con esa frase lapidaria ve tú y haz lo mismo. Yo creo que para unirnos a Jesús en su misión debemos unirnos sirviendo a los demás. Por más difícil que sea porque quizás sea un prójimo a quien no conocemos mucho, o quizás un prójimo que no nos cae muy bien pero unirse a Jesús en su misión es servir a quien lo necesita y de esa manera podemos imitar al buen samaritano grande que es nuestro Señor Jesucristo que su servicio llegó al punto de dar su vida en rescate por nuestros pecados y ahora que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús Señor nuestro Amén Vamos a continuar nuestro culto de adoración con este cántico Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación y su amor nos impulsar no nos podemos callar anunciaremos al mundo de su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación y su amor nos impulsar no nos podemos dañar anunciaremos al mundo de su amor y libertad Somos el pueblo de Dios Vamos a continuar ese tiempo de oración haciendo pública confesión de nuestra fe utilizando las palabras del credo apostólico Digamos juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra del Espíritu Santo nació de la Virgen María padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Cristiana la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida perdurable Amén Continuamos con ese tiempo de oraciones en las cuales clamamos a Dios para que tenga misericordia de cada uno de nosotros después de cada petición que yo termine diciendo Señor en tu bondad quiero que ustedes respondan donde quiera que estén con la frase escucha nuestra oración oremos Padre bendito te damos gracias por tu infinita compasión para con nosotros pobres pecadores y te alabamos que al enviar a tu Hijo Jesucristo como nuestro buen samaritano nos has rescatado de nuestra penosa condición en la que él nos encontró en el camino permite que cada uno de nosotros sigamos en los pasos del buen samaritano sirviendo y ayudando a los necesitados que pones en nuestro camino como respuesta de gratitud por lo que tú has hecho por nosotros Señor en tu bondad escucha nuestra oración bendito Señor usa a tu iglesia aquí y en todo el mundo para que igualmente manifieste compasión y misericordia para con los necesitados usa sus programas de servicio para alcanzar a la comunidad y por medio de tu Espíritu Santo llena de sabiduría a sus líderes para que encuentren formas creativas de compartir el Evangelio tanto de palabra como de hecho Señor en tu bondad escucha nuestra oración te pedimos Padre amado por los que son perseguidos a causa de su fe para que les guardes y protejas según tu voluntad y para que les des un testimonio firme e inquebrantable frente a sus adversarios usa a la iglesia para que con sus esfuerzos legales y con su apoyo financiero encuentren una forma de protección y seguridad legal para todos los perseguidos Señor en tu bondad escucha nuestra oración Padre eterno dador de amor y bondad de paz y fortaleza Santo Dios fiel y verdadero atiende a todos los que claman a ti en medio de su necesidad sea de orden físico emocional espiritual financiero o de cualquier otra clase escucha con compasión y actúa en favor de mis hermanos y hermanas que desde el fondo de su corazón claman en desesperación por una respuesta tú eres el Dios de los milagros el que abre camino en medio del mar y el que levanta al pobre y al necesitado Señor en tu bondad escucha nuestra oración te pedimos que tu maravillosa luz llene la vida de aquel que te necesita de aquel que en este momento está clamando por una respuesta Señor da libertad sanidad y quebrante el poder del enemigo sácales de toda confusión ábrele los ojos de su entendimiento para que vean en ti en medio de su adversidad la sanidad Señor en tu bondad escucha nuestra oración acepta oh Padre nuestras alabanzas que hoy elevamos a ti como tu pueblo redimido y acepta nuestros diezmos y ofrendas que traemos como símbolos y señales de nuestra gratitud y confianza en ti pues en verdad solo te ofrecemos lo que ya tú nos has dado primero nuestro ser y nuestros bienes símbolo de tu generoso amor acéptalos te pedimos como sacrificio de alabanza y gratitud para que otros vengan al conocimiento de aquel que vino para salvarnos de la condenación el mismo Señor Jesucristo que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo siempre un solo Dios por los siglos de los siglos amén oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venganos tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén hemos concluido propiamente ese tiempo de adoración y esperamos que todo lo que hemos compactado en ese tiempecito de 40 45 minutos sea de edificación para usted y para aquellos con quienes usted lo pueda compartir el evento más importante que se aproxima dentro de lo que estamos haciendo aquí en la iglesia es la distribución de útiles escolares que se llevará a cabo el 1 de agosto sábado 1 de agosto lo vamos a hacer desde las 8 hasta las 11 con un poquito de margen de flexibilidad dependiendo cuantos ayudantes y cuantas personas hay para los que no saben la iglesia cada año prepara backpacks con pultos no se como le dirá un pulto un salveque una mochila de útiles escolares y está bien nutrida esa mochila de útiles escolares y por eso viene mucha gente ese año hemos preparado 600 mochilas llenas de útiles escolares como el ciclo educativo está por comenzar aunque no sabemos los detalles si serán clases presenciales o no de todas maneras los útiles escolares van a ser importantes para la educación de nuestros hijos así que necesitamos su ayuda uno puede hacer una ofrenda monetaria lo cual es de mucha ayuda específicamente dirigida para este evento backpack se le puede poner back to school al cheque o cuando lo haga en línea o puede también ambas cosas puede también venir y ser parte del evento nuestra diaconisa y su servidor han enviado un calendario en donde usted se puede anotar para venirnos a ayudar esa semana que viene a llenar los backpacks con útiles escolares se necesitan muchas manos y en verdad muchas personas en el pasado para que usted sepa hemos tenido 30 o 40 personas alineadas de una sola vez para empacar obviamente por la situación del COVID-19 no vamos a hacerlo de esa manera sino que hemos hecho grupos de 6 5 o 6 personas en diferentes horarios probablemente usted haya recibido ya el mensaje y lo que necesitamos es que se anote en cual horario se nos puede venir a ayudar unas 2 o 3 horas y obviamente seguiremos todas las medidas de distanciamiento social mascarilla limpiarnos las manos todo lo mejor para guardar la seguridad de cada uno de los participantes en todo caso su ayuda es altamente valiosa y necesitada en cuanto usted reciba entonces este correo electrónico o esta información del calendario por favor anótese de tal manera que podamos llenar todos los espacios y poder cubrir el evento eso es para llenar los bultos o los backpacks pero también el día del evento que es el 1 de agosto necesitamos su ayuda necesitamos gente que nos ayude a dirigir el tráfico necesitamos gente que ayude a poner los bultos en las cajuelas los baúles de los carros gente que nos ayude a desmontar a montar y a desmontar así que posibilidad de ayuda mis hermanos en este tiempo de coronavirus son muchas esperamos por lo menos 600 carros o 600 individuos que representan una familia así que esto requiere en verdad una gran coordinación un gran esfuerzo así que le dejo ahí la inquietud para que usted por favor pueda unirse a ese esfuerzo que ya viene 1 de agosto el otro evento que también tenemos algo que está operando continuamente es que a través de la diaconisa estamos preparando máscaras y artículos de limpieza como jabón y sanitizer en pequeñas bolsitas y su ayuda también es valiosa en eso cualquier cosa comuníquese con nuestra diaconisa Ligia y ella le dará los detalles todos esos paquetitos que andarán que por unos mil bolsas creo yo no soy seguro cuántas van a ser distribuidas en miembros de la comunidad especialmente asilos de ancianos o lugares donde haya ese tipo de necesidad esas son las cosas que se aproximan pero obviamente la iglesia sigue operando con la distribución de comida sigue sirviendo a la comunidad de una o de otra manera por tanto siempre les animo a que haga sus diezmos y ofrendas en el sitio de internet de la iglesia www.poporlando.com la etiqueta que dice GIF usted puede con toda tranquilidad y seguridad hacer sus ofrendas de esa manera igualmente puede preparar un cheque y venirlo a dejar a la iglesia o mandarlo por correo regular de todas maneras agradecemos enormemente su apoyo al ministerio de la iglesia el cual continúa a pesar del coronavirus una vez más les quiero animar a que entre ustedes se hagan llamadas telefónicas manden una notita si usted sabe de alguna necesidad pastoral que su servidor deba atender por favor hágamelo saber porque obviamente a veces no siempre tengo toda la información a la mano si sabe de alguien que está muy enfermo o que tuvo algún evento trágico en su vida por favor hable con su servidor de tal forma que yo pueda ponerme en contacto con cualquier persona necesitada espero que ese tiempo haya sido de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes vamos a continuar ese tiempo de adoración para cerrarlo con la doxología aclaro lo que significa doxología la doxología es un cántico especial que la iglesia dedica a Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo la palabra doxología significa dar gloria a Dios el Padre celestial al Hijo nuestro Redentor y al Eterno al Consolador unidos todos a la paz Amén y ahora que el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti el Señor vuelva los ojos de su favor hacia ti y te conceda la paz que la paz de Cristo quede con ustedes en sus hogares y en sus vidas y nos vemos próximamente gracias